Buenas noches amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Bienvenidos a todo a pulmón. Tenemos toda la información que usted necesita conocer, todo lo que pasó en esta jornada. Y arrancamos justamente con el resumen de noticias. Ahí lo tienen. Conflicto sin resolver. Universitarios de la OPEA piden de rodillas atención a sus demandas. El gobierno dio su última propuesta de 70 millones de bolivianos para esta gestión. Continúan las movilizaciones y los piquetes de huelga. Ex presidente Carlos Mesa denunció que Quibórax inició el juicio contra el Estado con un acta falsificada de constitución de la firma y que la defensa boliviana no objetó. Además asegura que el representante de la empresa chilena es asesor de Chile en la demanda marítima boliviana. Presidente Evo Morales entregó 570 mil dólares en premios a los 59 atletas bolivianos que lograron 34 medallas en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Se comprometió a repetir los premios para los Juegos Panamericanos. Ex dirigente de la Federación de Fútbol de Bolivia, Tico Lozada, saldrá de la cárcel de Palma Sola. Fue beneficiado con detención domiciliaria luego de haber sido víctima de una brutal golpiza por otros internos del penal. Familiares agradecen la determinación. Asamblea Legislativa anuncia que este sábado se pedirá a la Comisión Mixta de Justicia Plural alistar la convocatoria para la selección del nuevo fiscal general del Estado. Quieren posesionarlo el 23 de octubre. Donald Trump sorprendió al Pentágono al anunciar que pondrá término a las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Las calificó de demasiado provocativas y caras. Esto sucede un día después de haberse reunido con el líder de Corea del Norte. Corea del Norte.